Saludos hermanos desde los Estados Unidos. Estamos viajando, esto es lo que hacemos todos los días acá. Hoy estuvimos en una iglesia, estamos manejando dos horas para otra iglesia hoy en la noche y mañana cuatro horas y media para otra conferencia. Gracias a Dios todo está bien. Les mandamos muchos saludos hermanos. Que el Señor les bendiga, que les cuide. Siempre me encanta escuchar de las bendiciones que están pasando en Argentina. Nueve personas, por lo menos de lo que sepa, que están ahí nuevos hermanos en la iglesia. Bendiciones, saludos, gracias al hermano Jorge, a todos los hombres que están respaldando, ayudando. Todas las oraciones. Adelante hermanos. Amén y Amén.